¿Qué es la cultura? Formas de convivir, formas de divertirnos y que hay que impulsarlas nuevamente. Ahora con el tema de la pandemia, incluso de los altos niveles de violencia, creemos que es un mecanismo muy importante para convivir de manera sana, humanamente, considerando todas las virtudes que tienen los grupos que conforman Veracruz, a fin de ir distrayéndonos, por decirlo de alguna manera, en otras actividades que sean más positivas y que capture la atención de los jóvenes, para alejarlos de las posibles acciones delictivas que pudieran caer por la desesperación, la desesperanza. Estamos tratando de impulsar nuevos valores artísticos dentro de los jóvenes. Estamos dándole oportunidad en foros y queremos o creemos que si elevamos el IBEC a una Secretaría de Cultura, podremos atraer la atención de la Federación para que aterricen más recursos en esta directriz que queramos plantear. Ya nos lo ha platicado la propia Secretaría de Cultura Federal, que lo ve bastante bien, que lo llevemos a cabo, pero pues como lo mencionas, son de las cosas que se nos han venido rezagando. Vamos a replantearlo, esperamos que se adelante.